Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de existencia. Las bellas antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son Solonegocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. Esto es Solonegocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en lo que es los fanpage en Facebook, tanto de nuestras noticias radio mexicana 1300, así como el de Solonegocios, en facebook.com diagonal Solonegocios. Más tarde, este programa ha transmitido, ya grabado, en las diversas redes sociales de costumbre. Y bueno, pues vamos a entrar en materia del día de hoy. Comentábamos que tenemos el programa con la temática de una coyuntura económica y las perspectivas o las perspectivas jurídicas, que es lo que pueda derivar jurídicamente de esto. Obviamente no podemos pasar por alto lo que está ocurriendo en el planeta y lo que está ocurriendo en particular en Rusia y Ucrania y los riesgos inherentes. Por la mañana, en el Consejo Directivo Nacional de IMEF nos expusieron o trajeron a la videoconferencia a Brenda Estefan, quien es especialista en materia internacional, temas políticos, económicos y jurídicos. Y en su caso expuso una serie de planteamientos de origen del problema y demás. Obviamente, quizá quienes se hayan avisado en investigar sobre el tema, pues ya conocen mucho de esos aspectos y no los voy a replicar. Sin embargo, en lo personal, bueno, pues destaco algo de lo que concluyo al respecto, ¿no? Y que es lo que podemos y que está en nuestras manos, accionar y reaccionar. Y para eso, pues hay que tratar de clasificar, y de nuevo es un tratar de, el contexto y escenario de lo que está ocurriendo y las alternativas de lo que puede ocurrir. Y con ello, conlleva algo que quizá humanamente es frustrante, pero reconocer que hay cosas que no podemos hacer nada al respecto. Y reconociendo esas que no podemos hacer nada al respecto, sobre las que sí podemos hacer, trabajar, desarrollar, actuar, ¿no? Y entonces yo pensaría, y citaba, si no me equivoco, el martes con Luis Enrique Gutiérrez Casas y el miércoles en el programa que dirigí, que Barclays, por medio de Gabriel Casillas en el evento de IMEF, de indicador IMEF del jueves de la semana pasada, tenía una perfilación de tres escenarios, ¿no? Un escenario donde las cosas no pasaran de más, y acuérdémonos que el jueves de la semana pasada apenas estaba empezando el conflicto y apenas estaban llegando este ataque ruso a la zona de Donbass, a las ciudades que le interesan se independicen, pero posteriormente a ello, pues ya llegó y provocó la invasión plena en toda Ucrania, ¿no? En fin, esto va evolucionando con cierta celeridad. El asunto, y en función a ello, es como yo digo, bueno, no son tres, sino cuatro clasificaciones. Una clasificación que propongo es en donde las cosas se sostengan o se acaben como están en este momento, con ataques bélicos entre una nación y otra, y que eventualmente se lleve una negociación y se acabe el conflicto. Hay presiones dentro de Rusia, no solo de la ciudadanía en las protestas que pudieran estar realizando, sino por empresarios y por gente de poder que está viendo afectados sus intereses. Y entonces, obviamente, meterán su presión correspondiente internamente en Rusia para las decisiones conducentes. Número dos, bueno, perdón, y en ese escenario, pues, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Y, pues, mucho. Hay oportunidades incluso que se gestan para el caso Juárez o Frontera Norte en función de, por ejemplo, la retracción más acelerada que pueda ocurrir desde China bajo el nivel de COVID y no de la guerra que ya estaba ocurriendo de este nearshoring, ¿no? Lo que le dicen de atraer procesos industriales cerca del consumidor principal, que en este caso es Estados Unidos, y que en su momento, pues, puedan serse beneficiadas las ciudades mexicanas diversas que tienen un cierto grado de experiencia industrial, dentro de las que sobresalen, por supuesto, Ciudad Juárez. Y entonces eso, de pauta para ello. Hay mucho que hacer al respecto, no nomás es estar aquí sentados de que, miren, estamos muy cerca de Estados Unidos, traigan inversiones. Decía yo el miércoles acerca de que el gobierno del estado de Chihuahua, no este de María Eugenia de Campos, sino todos los de los últimos, no sé, 20, 30 años, no han hecho nada normativamente para ser más competitiva al estado de Chihuahua. Y lo digo así a todas las voces, en función concreta del estudio Doing Business que hace el Banco Mundial cada dos años, y que teníamos a Ciudad Juárez representando al estado de Chihuahua en este estudio de 32 entidades federativas, el número 3, en el año 2005, cuando empezaron a hacer el estudio, y en el último reporte, creo que fue hace dos años, estábamos en el número 27. Eso nos muestra que no se ha hecho nada normativamente, que el Congreso no ha llevado modificaciones jurídicas que eficienten procesos en el estado. Que hay intentos, que hay esfuerzos ejecutivos, administrativos, ocasionales y momentáneos para acelerar ciertas cosas o darle viabilidad a ciertas cosas, pero no hay una institucionalización, por ejemplo, de tecnificación, innovación, automatización de procesos gubernamentales, de querer abrir una empresa y abrirla en minutos, en horas máximo, en lugar de tardarnos días o semanas como lo normal. Y me podrán decir, ahí está el SARE. Vámonos a cosas serias. Sí, el SARE opera muy bien, qué bueno, pero está sumamente limitado presupuestariamente para atender las necesidades empresariales de una ciudad como Juárez y sobre todo si vienen inversiones de ese tipo, como las maquiladoras que existen actualmente. Sí, tenemos despachos de abogados, de economistas, de contadores que pueden hacer mucho trabajo a favor de esas inversiones, pero para que haya un efecto diferente a lo que ha pasado con la maquila y su historia en México, en función de tener una derrama económica positiva, pero punto, sin realmente traspasar, pues no sé, esta absorción de tecnología, esta derrama de capital en función del gasto sobre lo que es insumos directos o insumos indirectos a un nivel de valor agregado más alto, etcétera, no hemos hecho nada, nada literalmente, nada institucionalmente en este estado y mucho menos en el municipio para ser atractivos. Somos atractivos porque aquí están las maquiladoras y porque estamos pegados a Estados Unidos. Y si seguimos nada más basándonos en ello, pues así seguiremos. Bueno, ese es el primer escenario, una clasificación que es grave, hay muertes y es terrible, pero que se limita a esa situación bélica focalizada, digamos. Un segundo nivel en donde se involucran más naciones, ya no sé si se le puede llamar tercera gana mundial o no, pero el punto es que se involucran más naciones y el asunto se torna mucho más grave, pero no pasa de balazos y no abrazos, no pasa de cañonazos, no pasa de destrucción de cierta infraestructura urbana en las zonas donde ocurren esos conflictos y que además difícilmente veo que ocurra en el continente americano. Puede ser, ¿verdad? Me puedo equivocar, ojalá que no. Pero el segundo nivel de gravedad también es administrable en cierto alcance, por supuesto con muchas mayores pérdidas, pero al haber esas pérdidas de capital alejadas de nuestra zona de producción, podemos convertirnos en productores para esa zona de producción en su escenario de rescate, porque ese escenario también tendrá un fin de negociación y de calma eventualmente. Puede tardar mucho o poco, pero llegará. El tercer escenario y el cuarto escenario son sumamente graves. Yo no veo realmente cómo pudiéramos salvar y pensar en un escenario de alcance económico. El tercer escenario son bombas nucleares limitadas en ciertas regiones en donde sea suficiente el susto como para que nos obligue a negociar, pero la destrucción sea bastante fuerte, aunado a lo que sabemos que pasa con una nube de radiación que puede afectar muchas más regiones en el planeta. Son cosas devastadoras que ni siquiera puedo pensar la implicación que tienen. Y la cuarta pues ya es terrible, son bombas nucleares por doquier y pues solamente destruimos a la humanidad. Entonces ni qué discutir eso. Esas dos no tenemos ningún alcance ni de pronosticar, ni de evaluar, ni de verificar. Mejor que no ocurran, o si ocurren, pues mejor que pasen demasiado rápido para que ni nos demos cuenta, ¿no? Pero las primeras dos, y es en las que nos podemos concentrar hoy, no solo porque está el escenario de guerra, sino lo que tendríamos que hacer como tarea para vislumbrar un futuro halagüeño hacia México, hacia nosotros, hacia nuestra región, hacia el planeta, es enfocarnos en la capacidad de reacción sobre el escenario A y B. Porque vienen retos más grandes de los que hemos vivido. México, con cierta costumbre de crisis, digo yo desde pequeño, recuerdo que estamos en crisis, el 85, el 95, el 98, el 2001, el 2009, 2016 con Trump, recurrentemente crisis. Depreciaciones, ciclos inflacionarios, errores del gobierno, malintenciones de agentes gubernamentales o políticas, lo que usted quiera, nos tiene en la posición que hoy en día estamos, bien o mal, podríamos estar muchísimo mejor y no lo estamos. En fin, el punto en concreto es que también hemos aprendido que las crisis dan oportunidades. Entonces, ¿vieron el escenario crítico? Por supuesto, inflación como tarea principal, como reto principal, más de la que tenemos hoy en día. Por supuesto, porque la que tenemos hoy en día está basada en cuellos de botella originados por un problema de la pandemia y las cuarentenas inducidas en su momento generalizadas del planeta y luego regionalizadas, que hasta la fecha de repente ocurren. Pero una guerra leve o una guerra amplia va a provocar más escasez de diversos productos, empezando por una escala jerárquica como la de hidrocarburos, que traerá consigo problemas de inflación y se sumarán. Hay que saber enfrentarlo. Hay que saber jerarquizar nuestros consumos y, por supuesto, la perspectiva de inversión de las empresas. Y, por supuesto, vendrán otros temas. Elevación de tasas de interés, obviamente, por lo tanto, incremento en el costo de los financiamientos, énfasis marcado en los variables. Tendremos problemas de suministros en algunos casos. Tendremos temas de depreciación cambiaria eventualmente. Tendremos problemas de crecimiento económico, de incremento de la pobreza, etcétera. O consecuencias negativas. Pero las positivas son las oportunidades que se pueden gestar. Y es donde tenemos que actuar. Tanto en la defensa como en el ataque, en la oportunidad. Y entonces, el escenario uno y el escenario dos van en la misma tesitura, pero con dimensiones diferentes. Y es donde debemos de prevenir y trabajar. Nosotros en escenario, simple y simple, ni para qué pensar en ellos, sinceramente. Tengo que hacer corte de radio, me quedo aquí en redes sociales. No se vayan así, ya es solo negocios. Y bueno, pues sí, así las cosas en esa plática. No nos hablaban de esos cuatro clasificaciones, son cuatro clasificaciones que yo construyo en mi mente a partir de esa y muchas otras pláticas que he visto en esta semana sobre la temática. No me considero por ningún motivo un especialista en guerra, ni nada. O sea, yo soy economista y soy abogado en México. Y, pues a mi conocimiento, realmente no hay un involucramiento eventual próximo para que México se meta en estos temas. Pero, pues bueno, en fin, por eso clasifico en esos cuatro escenarios. Oye, ¿eso no es mi conveniencia para llevar esta plática? Pues sí, así es. Esa es la verdad. Es lo que yo vislo en donde podemos actuar porque ante bombas nucleares no podemos hacer absolutamente nada. Por ende, vayamos al punto concreto. Por la parte individual, ¿cómo enfrentar escenarios negativos de inflación, tasas de interés altas, de crecimiento económico, pobreza y las inherentes consecuencias que trae consigo y que las conocemos en México? Digo, las hemos vivido todos estos años, ¿no? Y en una dimensión uno, podemos llamarle la clasificación uno y una dimensión más alta dos en un escenario de guerra multinacional, ¿no? Pero a su vez trae consigo oportunidades y es donde tenemos que involucrarnos a aprovechar esas oportunidades. Atracción de inversiones, esas inversiones van a dejar de raras más económicas. Entre mejor servicio se ofrezca, énfasis marcado, pero también producto, podremos aprovechar esas inversiones. por otro lado, como ciudadanos, a nuestros gobiernos hay que exigirles cambios. Ahí se la pasan en la grilla todos nuestros diputados, que mi partido es más chido, que el tuyo es más honesto, que quién sabe qué. Puras estupideces, sinceramente. No veo a nadie con una iniciativa de ley formal que modifique la estructura competitiva del Estado de Chihuahua. Se habla de una ley de proveeduría para obligar a la maquiladora a comprarnos más a los mexicanos. Carajo, a fuerza no entran los zapatos. Históricamente lo hemos sabido. Pero eso sí, vete a registrar algo, registro público, y no porque sean malos ellos, esos funcionarios, sino porque todos a mano, ahí con unas computadorcitas y unos servidorcitos. Ve a recaudación a pagar una página de internet que chafea en todo momento, igual que la del SAT. Bueno, pues ¿por qué no hacemos una mucho mejor que la de Google? Yo qué sé. El punto es que tiene que ser más eficiente la recaudación. Me tiene que costar poco pagarte los impuestos. Ese es el punto, gobierno. Poco tiempo, poco dinero, poco desgaste para darte el dinero que te corresponde por obligación constitucional. Registro civil, concesión de derechos, evaluaciones de, no sé, por ejemplo, derechos de uso de suelo, de funcionamiento, express, prearmados, solo revisar casos concretos de gravedad relevante como, oye, voy a instalar una planta nuclear, bueno, pues sí, tenemos que hacer una serie de estudios. Oye, voy a instalar una tienda de barrotes, toma, ya está el permiso aquí, ya estaba hecho, no más faltaba tu nombre. Punto, ¿no? Ese es el tipo de temas que tendríamos que estar discutiendo en el seno del Congreso del Estado, pero no. Digo, hay otras discusiones relevantes, ¿verdad? En materia penal, en materia judicial, también en materia judicial. Digo, recurrentemente, ya no estamos al aire, recurrentemente tenemos el dato también tétrico de nuestro incumplimiento de contratos, de nuestra realización judicial, etcétera. Y yo veo a la Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Actual que tiene el ánimo de llegar al juicio en línea. Bueno, vayamos tras de ello, pero no nomás es tratar de poner una videocámara y que ahí está el juez atendiendo a todo mundo. Se trata de reestructurar procedimientos. Vengo de los juzgados de meter una demanda hace unos minutos. Platicaba con una abogada y me dice, oye, yo siempre, se quejó de un asunto que le pasó, una prescripción positiva. Esto es adquirir un bien porque alguien vive en ese bien, en ese inmueble, como dueño, no en un arrendatario, no piense eso, como dueño durante cinco años de forma pacífica y pública y demás, ¿no? Bueno, los procedimientos están legalmente estatuidos, pero hay procedimientos administrativos que cada juzgado de los nueve juzgados civiles, que si no me equivoco, son diez juzgados civiles, tienen, eso es absurdo. Y me dice, me rechazaron un juicio porque llevo la prescripción consigo a los dueños originales, les pido que vengan a allanarse la demanda de estos que acepten. Sí, es cierto, la casa es de la señora esa, ya no me interesa lo que se prescriba, ¿no? Y en ese momento, por economía procesal, que además es un concepto que está en la Constitución, debería simple y sencillamente decirse, se dicta sentencia, bye, ahí nos vemos. no es que hay una tesis de la corte que dice que tienes que traer tesis, ah, no, pero hay que hacer una audiencia preliminar, que no se quita, toda la tramitología y los papelitos y las copiecitas y la coma hay estupideces. legisladores a regular, a elevar la competitividad, a destrabar la vida de los chihuahuenses. Eso es lo que tienen que estar haciendo para que entonces podamos ser atractivos para traer inversiones. También tendría que hacerlo la federación, pero bueno, estamos hablando del estado de Chihuahua. ¿Cómo retornamos del lugar 27, no al tercero, al primer lugar? Y empezar a compararnos con, ya no, Texas, ¿qué tal Delaware? Sí, sé que Delaware suena a paraíso fiscal, pero no lo es. Y se puede, aún con nuestro sistema jurídico romano y por escrito y no sé qué tantas cosas, podemos hacer las cosas más eficientes. Oye, cargamos un notario porque la tradición jurídica, perfecto, pero háganlo eficiente, háganlo funcional y miren que los notarios han avanzado mucho en tecnología, pero la traba jurídica persiste porque los procedimientos siguen idénticos. Señores legisladores, a trabajar, punto. No saben, pregunten, pero pueden hacer mejor su trabajo. Ese es el punto al respecto. Bueno, vámonos con indicadores con lo que sí podemos trabajar, reconociendo el estadio actual de las cosas y en función a ello encontrar precisamente las oportunidades. La Universidad de Texas en el paso por medio de la investigación y el Departamento de Economía y Finanzas, la investigación, el modelo, el proyecto de modelo de la región fronteriza dirigido por el doctor Thomas Fullerton ya desde hace unos 25 años, no sé exactamente el plazo de tiempo, tiene más de 20. Digo, yo trabajé ahí con él. Entonces, pues titula su boletín de este mes es la guía para mitigar la inflación en la frontera. Ojo, aquí están una propuesta, si no quiere que es la guía maestra, está de acuerdo, pero aquí una propuesta. Bueno, la pandemia del coronavirus ha llevado a una serie de conflictos en la cadena de suministro mundial y también a alteraciones en la mano de obra o en la estructura laboral enfáticamente de Estados Unidos, pero también en México y en Juárez sobre todo. Los programas de prevención gubernamental en materia de salud en Estados Unidos en función de que no colapse la economía, bueno, pues ahí están, o sea, han ayudado a prevenir un colapso de la economía. Sin embargo, toda la combinación de eventos que han ocurrido en el contexto, en el mundo y en Estados Unidos, reconociéndolo particularmente en este estudio, lo retraigo para México también, pues ha traído escasez una serie de cadenas de suministros y por supuesto importantes niveles de demanda de producto o de servicios y en su caso, pues eso se llama como consecuencia inflación. Está acelerada y los consumidores de la zona fronteriza están justificadamente preocupados en cómo responder a ello. Por ende, tanto consumidores como inversionistas pueden tomar algunas acciones relevantes para administrar este escenario y si el escenario se complica con mi escenario uno o dos de la situación bélica, pues bueno, habrá que evaluar qué tan funcional es este planteamiento, pero al menos en principio hay una guía allá. por ejemplo, el tema de presupuestos. ¿Hacemos presupuestos en nuestros hogares? Efectivamente los hacemos con papelito o en el celular, pero hacemos presupuestos, ese es un tema central. el hecho de flexibilizar tus compras en el mandado en el supermercado o en el mercado sobre ruedas pueden llegar a alterar realmente qué es lo que vas a pagar en términos reales en la caja registradora, ¿no? Claro, hay cosas básicas de consumo, pero hay lujitos que podemos evitar o hay cosas que se han encarecido y buscar sustitutos que sean funcionales sin perder la noción de salud que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? Hay que dedicarle, ¿no? Temas, por ejemplo, la compra dice de proteínas como la variedad bovina, pues puede ser analizada a encontrarlas en otras áreas. Oye, ¿cómo me estás hablando de eso? A mí me gusta comerme mi carne asada. No sé, cirlón o el tomahawk o el que quieras. Pues sí, pero en términos alubres hay alternativas y si eso me lleva a administrarme mejor, pues es una opción, ¿no? También el cambio de marca, sustitutos de nuevo, ¿no? O sea, puede gustarme la marca Prime, pero quizá la marca segundo nivel, tercer nivel no es mala, es alubre y de hecho ahorita tenemos un gobierno federal que está encima de quitar todos los, en materia de consumidor, todos los productos chatarra y lo que quiera. Bueno, ahí hay alternativas, ¿no? En términos de salud también, y aquí en México lo tenemos muy clavado, con las medicinas que tienen, ¿cómo se llama? Pues que ya no tienen la patente vigente, sino que son genéricas y pues ahí encuentras precios más accesibles, ¿no? Si hay espacio de acumulación, puede haber algunos ahorros cuando logras acumular. Esto me lo preguntaba un chofer de Uber hace unos días, me decía, oye, Alejandro, ¿vale la pena acumular en el hogar? Y yo le decía, mira, no sé, mi pensamiento es que no, en función de que no sé ir a correr a comprar papel de baño y latas y esto y lo otro, si lo ves en el sentido de ahorro futuro, pudiera tener algunas implicaciones, pero también implica gastar un capital que pudieras tornar alternativamente en alguna inversión chiquita, si quieres un fondo de inversión de 100 pesos en el Afore o lo que sea, que te rescate la inflación y un poco más, ¿sí? Si lo haces porque va a haber una guerra nuclear, pues digo, guarda lo que quiera, todos nos vamos a morir, entonces, pues ahí no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí proponen, pues quizá algunas cosas se puedan aglomerar pensando que puedan alterar su precio en el tiempo, pero las que más alteran su precio, las más volátiles normalmente son las agropecuarias y son perecederos, entonces, pues esos son muy difíciles de enfrentar en ese escenario, ¿no? La vida moderna viaja a altas velocidades y obviamente queremos pagar lo que corresponde para tener esas velocidades, pero asumir una ralentización de esas velocidades puede ahorrarnos dinero, por ejemplo, ahorrar cuotas de pagos tardíos de tarjetas de crédito o usar cajeros registradores que sean de tu propia marca de banco para que no te cobren sobre tarifas o este, no sé, vienes a, los paseños vienen a Juárez, pues no saques el cajero juarense porque lo que vas a provocar es que te cobre una tarifa más grande o si el juarense va al paso, no saques del paso del cajero del paso porque también te va a pasar lo mismo, ¿no? Incluso muchos comercios ya aceptan a la hora de pasar la tarjeta en el paso Texas te pueden decir quieres pagar en pesos o en dólares, cuando decides en pesos, regularmente, pero en el momento te dicen el tipo de cambio, regularmente te sale carísimo, mucho más caro que pagar en dólares y que la conversión se dé en tu banco, entonces esas son alternativas, también aquí en la localidad sabemos la transacción en dólares, por ejemplo de una tarjeta mexicana de un banco mexicano en el paso Texas usa tipo de cambio bancario, normalmente también y no es siempre, podemos encontrar más barato el tipo de cambio en el centro cambiario de la esquina, entonces es más fácil, voy al paso de consumo, pues saco los dólares que necesito del cajero de mi marca y luego los compro en el centro cambiario de esos dólares y no voy a mover con dólares en efectivo a El Paso Texas, entonces esas son alternativas viables, ¿no? El tema de internet, el streaming, el cable, el celular con grande número de datos, que si me cambio a 5G, ¿para qué quieres 5G? ¿Para ver películas? ¿Para chatear? No lo haga, no desperdicie su dinero, lo puede hacer con los celulares actuales, ¿quieres 5G para hacer un negocio? Excelente, se la compro al 100%, servicios de radio satelital, ¿qué tanto los usamos? ¿Cuántos streamings tenemos contratados? ¿Los usamos todos realmente? Digo, hay tiempo incluso en tanto trabajo y tanta situación contextual en nuestra situación cuarense, particular, y en mi caso mexicano en general para clase media y hacia la alta, la clase baja obviamente tiene otro tipo de problemas diferentes. Tarjetas de crédito, por ejemplo, la práctica de suscripciones concretas en manejo de ciertos consumos, ¿no? Esos planes tienen renovaciones automáticas, bueno, pues habrá que analizar si son esenciales o no esas renovaciones automáticas de ciertos consumos concretos, ¿no? Pues obviamente el gobierno de Estados Unidos tiene un sistema de deuda grandísimo y ese déficit eventualmente provoca más inflación a la economía estadounidense. Por lo tanto, este, paga una tasa de interés que logra pagar la inflación como mínimo y algunos puntitos extra. En el caso mexicano lo mismo, los CETES, los bonos de Pemex, los bonos de CFE, lo que sea, ¿no? De gobierno. Y en esa tesitura pues vale la pena decir, bueno, pues puedo ahorrar, pues ahí es donde ahorrar como un instrumento seguro que te salva inflación y que te haga algo de ganancias y te quieres ir a más riesgo, está bien, pero tienes que evaluarlo bien porque las empresas privadas son las primeras que pueden quebrar. Claro, hay unas más riesgosas que otras. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un análisis de dónde metemos nuestro dinero. Tener el dinero del colchón, tener el dinero del banco en cuenta corriente está perdiéndole si es que es su intención ahorrar, ¿no? Este... Los residentes de la zona fronteriza de ambos lados pueden beneficiarse de lo que es esta geografía y la estrategia de consumo, dónde es más barato consumir, qué cosas. Incluso aquellos que no tengan visa pueden encargar las compras y ahí hay estrategias de ahorro. Ya voy, Arturo, un segundito más. Los bienes y luego también contratado comercial, la mayoría de los bienes no pagan aranceles. En todo caso, si en Juárez se encuentra un producto que en El Paso también se vende porque es de origen estadounidense y en Juárez está excesivamente caro es porque el vendedor lo está elevando para su ganancia ese precio. Es más fácil comprarlo en el lado americano, más barato más bien. Y bueno, pues mientras haya cumplimiento puede lograrse estos ahorros en esa noción de administración del comercio exterior como lo hemos hecho en los países durante décadas pero con mayor verificación y es tan fácil como entrar a una página de internet y verificar los precios. Esos ahorros, por supuesto, también se pueden dar en el comercio electrónico y lo hemos vivido en la pandemia. Así que ahí están las guías que brinda el estudio de BorderPlex Business Barometer de este mes de marzo. Voy a corte en radio, sigo aquí en Solo Negocios, no se vayan. Regresamos. Y bueno, pues sí. Creo yo que son elementos a considerar y a contemplar y a evaluar individualmente nuestros hogares para ser más eficiente el consumo. Todos hemos vivido en estos dos años y enfáticamente estos últimos seis meses un incremento en el costo de nuestras vidas. Ir al supermercado, ir al mercado sobre ruedas, consumir determinados productos, trae consecuencias de alzas de precios en determinadas marcas más, en otras menos, pero están habiendo alzas de precios. Hay productos, por supuesto, que no podemos sustituir. Necesito el limón porque, no sé, tomo un té de limón todos los días por un saludo, yo qué sé. Ni modo, cuesta 100 pesos, ya bajó para encontrar alternativas. De repente, viene seguido y promueve mucho Canasintra con Torzala y Andía. recientemente a los agricultores de la zona de Zamalayuca y de repente se ponen ahí en excesionamiento. Habría que promoverlo más. Digo, obviamente tiene limitadas sus cosechas, ¿verdad? Pero cuando se dan, hay que aprovechar porque es una compra directa al agricultor y ya no hay intermediario. Entonces, ese tipo de evaluaciones, buscarlas, ser un poco más sesudos. Digo, si podemos preguntarle a Google cualquier tontería y mire que los buscadores reportan las preguntas de todas las personas del planeta por regiones y hay unas impresionantes tonterías. Lo cierto es que podemos encontrar fácilmente muchos elementos para comparar como administradores de nuestro hogar, ¿no? Como un consumidor que busca los mejores consumos. Y claro, hay que contemplar el tiempo porque, oye, voy a comprar papel de baño, una caja grande y sale más barato en el paso. Pero es lo único que voy a comprar en el paso, pues la gasolina y el tiempo de espera en los puentes no le va a ayudar realmente para que su decisión sea asertiva, ¿no? Entonces, hay que contemplar todos los efectos. Estamos regresando al aire en solo negocios y, bueno, pues vamos a comentar y escalar los indicadores al nivel nacional. Hoy, el INEGI nos publica el indicador mensual de consumo privado del mercado interior que es probablemente en la perspectiva Producto Interno Bruto, recordemos en la metodología de gasto, el gasto del gobierno, todos los gobiernos federales, federal y municipal y los autónomos, las entidades autónomas, la inversión privada, el consumo y las exportaciones netas. El consumo es el que ha estado más sólido. Normalmente es el más robusto en esa métrica porque, pues, somos 130 millones o éramos 100 en algún momento los que hayamos ido y, pues, obviamente, en pesos es la parte más pesada del PIB en la métrica de gasto, en la metodología de gasto. Pero el punto concreto es qué tanto se acelera. Cuando se acelera mucho implica que los mexicanos estamos consumiendo más, satisfaciendo nuestras necesidades. cuando se contrae, pues, obviamente, nos estamos empobreciendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el consumo para diciembre de 2021, cierre del año? Ya después de que conocemos que la economía creció 5% en el PIB. Bueno, el consumo en concreto subió 7.4% anual. Esto es 240 puntos base más que el PIB y 1.5% en diciembre. También comparado con el PIB de diciembre que fue, bueno, no hay PIB de diciembre, pero el IGAE de diciembre pues que fue 1%, pues 1.5, ¿no? Y entonces el consumo es como el que rescata la mano y dice, pues bueno, aquí los mexicanos gastándole, ¿no? Con aguacate, si usted quiere, y limón. En bienes nacionales, 6.7% en alza anual, 1.5% mensual y en bienes importados que tiene una implicación de precios adoptados o importados, inflación, 13.4% anual. Por eso, el déficit comercial que vivimos, logramos volver a consumir más después del primer año de pandemia, ¿no? Y luego 2.2% en el mes. En esa tesitura, pues es el elemento del PIB en metodología de gasto, pues más acelerado, ¿no? Además, diciembre, después de noviembre, con un apuntalamiento más gráficamente destacado. Segundo lugar, nos reporta también Inegi el resultado del registro administrativo de industria automotriz vehículos ligeros de febrero de 2022, ya con números cerrados, porque hace unos días reportamos el avanzado, no sé por qué hacen eso del avanzado y luego el cerrado, pero bueno, digo, porque se tarda como tres días de diferencia. En febrero de 2022, el registro de vehículos nacionales y en México se vendieron 79,600 vehículos ligeros. En el periodo de enero a febrero se han producido 493,845 y se han exportado 418,498 autos. En esa tesitura, la exportación es 12,000 vehículos menos que hace un año en función de semiconductores, que esa es nuestra desgracia, de los vehículos ligeros 76 puntos, bueno, 77% son camiones ligeros y 23% son automóviles. Y finalmente, las comparativas plenas, ventas al público en lo que va del año enero y febrero, 158,185 este año, el año pasado 164,520 menos 3,8%. Lógico por esencialmente el tema de semiconductores y en segundo lugar la inflación. Segundo tema, producción total 493,000 vehículos este enero y febrero 517,000 el año pasado menos 4,6% de caída en la producción énfasis marcado semiconductores como origen, ¿no? Y exportaciones tienes 418,498 vehículos exportados tenías 437,520 el año pasado cae 4,35% creo yo énfasis marcado semiconductores. bien, ahora nos vamos con el tema de indicador mensual de la inversión fija bruta el segundo elemento relevante que nos interesa elevar y mejorar en materia de producto interno bruto metodología gasto ya dije consumo obviamente está gobierno pero eso lo vemos aparte y estas exportaciones netas que estamos ya en déficit por lo tanto sigue el relevante inversión que además ha sido el más golpeado y plano en los últimos 5 o 6 años ¿no? para diciembre de 2021 con cifras desestacionalizadas la inversión fija bruta aumentó 1.2% respecto al mes previo 8.1% anualizado incluso creció más que el consumo así que palomita la inversión pero ahora ¿cuál inversión? construcción no cambio en diciembre 4.2% anualizado leve residencial anualizado 1.2% a la baja o sea seguimos con problemas en construcción pero la construcción no residencial anual creció 11.4% y ahí es donde vemos que Juárez tiene construcción y que seguramente ciudades maquiladoras como Guanajuato León Querétaro o industriales en el Estado de México Toluca suma por supuesto la inversión que se da colateral a las áreas donde se desarrolla Dos Bocas o algunas otras de ese tipo pues bueno se esté dando algo a mi conocimiento no hay inversión fuerte en la zona de Santa Lucía ni alrededor del Tren Maya pero si en el sector energético por ejemplo con la compra de esta empresa de esta empresa que tenía un pozo en aguas someras y que la vendió a otra para ya la explotación después de la investigación que se hizo en esas mismas aguas para extraer petróleo entonces bueno pues ahí suma inversión pero falta mucho ahora donde se carga más la inversión maquinaria y equipo 13.1% crecimiento anual énfasis marcado la importada y ese es un tema para la nacional porque no hay derrama interna 1.9% crece la nacional anual y la importada 19.5% énfasis marcado equipo de transporte 21% pero también maquinaria y equipo de otros bienes 19.1% así que la importada fue la que destacó habría que evaluar que estamos haciendo mal a la industria nacional para promover la venta de equipo de transporte nacional y maquinaria de equipo nacional el problema grave de esto es que si bien hay un buen mes en diciembre y en su caso un comparativo anual sólido no llegamos a prepandémicos nos acercamos eso sí pero no llegamos a prepandémicos y prepandémicos que es febrero de marzo de 2020 está pues más o menos para una métrica de 100 100 unidades en el 2013 como base estábamos en el punto más alto en agosto de 2018 en 110 en marzo de 2020 antes de la pandemia en 95 y ahorita estamos como en 94 93 entonces sí estamos a punto de llegar a prepandémicos pero lejísimos de pre-sexenio vigente y antes de este sexenio estuvo plano el sexenio anterior a reserva de algunas inversiones fuertes en el primer momento con el tema de petróleo y de energía solar el resto del país tiene problemas con la inversión tenemos que trabajar más en ello banca fintech financiamiento eficiencia modificaciones procedimentales en gobiernos subnacionales para los efectos de códigos de procedimientos civiles para hacer más eficiente la recuperación de cartera y entonces buscar que las primas de riesgo de los bancos bajen y los créditos sean más bajos y luego por otro lado también disminuyamos la burocracia para conseguir un financiamiento al menos en la banca tradicional ¿no? bueno y nos vamos a el último de Inegi que habla de cuentas de sectores institucionales de México en donde básicamente desglosa el producto interno bruto en diferentes perspectivas institucionales el PIB al cuarto al tercer tributo ha desglosado trae consigo que en materia de impuestos a los productos netos de subsidios fue 6.1% con una baja de .3 anualizada sociedades no financieras 46.7% del PIB subieron .9 anualizada sociedades financieras 4% del PIB bajaron .3 y bueno todavía no se vende Banamex gobierno general 8.3% del PIB bajó .5 hogares 34% del PIB subieron .2 y las instituciones y fines de lucro que sirven a los hogares 3.9% al alza perdón participación de PIB tercer trimestre sin cambio respecto a un año atrás esto nos da pauta para entender que quienes estamos rescatando la economía son las sociedades no financieras sector privado aún con una inversión digo si acercándose a prepandémicos pero lejos de ideales y dos los hogares gobierno no está aportando al contrario contrae por esta política malentendida de ahorrarse dinero no me acuerdo como le llama el gobierno o el presidente pero de así como que hacer timorato con el dinero y sociedades financieras pues también raro porque tendría que estar invirtiendo en tecnología y eso se vería reflejado y no lo parece que no lo están haciendo en fin nos vamos ahora a Estados Unidos datos o indicadores que nos impactan en México Departamento del Trabajo publica las solicitudes iniciales por desempleo digamos el empleo más formal en la Unión Americana las iniciales la semana pasada cerraron en 215 mil con una baja de 18 mil extraordinario tres semanas continuas a la baja además trae un aglomerado de todas las solicitudes vigentes de un millón quinientos treinta y nueve mil quinientos con una baja de treinta y seis mil doscientos cincuenta tres semanas continuas a la baja felicidades el empleo formal de Estados Unidos ya está en prepandémicos el más formal está sólido está recuperándose y van a consumir y quién creen que puede maquilarlo levantemos la mano oye que no deja valor agregado bueno en principio tenemos un buen punto al menos ellos están poniendo a su parte hay que ponerla en los cambios que señalan número dos estadio del empleo en resumen la nómina no agrícola creció en seiscientos setenta y ocho mil puestos laborales en el mes de febrero con una tasa de desempleo bajando a tres punto ocho por ciento fundamentalmente ganancias en restaurantes zonas de entretenimiento y hoteles en servicios profesionales y de negocios en salud y en construcción muy buen dato en febrero de generación de empleo de Estados Unidos se dio Omicron de COVID y entonces se reabren operaciones se recupera la economía y tenemos alcance de beneficio sí y sólo sí queremos intentarlo porque podemos tener la maquila en su operación normal creciente pero si no le metemos ganas a los demás pues no aprovechamos esa derrama económica punto y entonces ahí es donde entra la ecuación de qué queremos hacer la pelota está en nuestra cancha costos y productividad cuarto trimestre dos mil veintiuno promedios anuales el sector no agrícola y en su productividad crece seis punto seis por ciento en el cuarto trimestre dos mil veintiuno la producción creció nueve punto uno por ciento con horas trabajadas creciendo dos punto cuatro por ciento deja ver del deflactor los costos laborales crecieron punto nueve por ciento en el cuarto trimestre reflejando siete punto cinco por ciento en la compensación por hora y seis punto seis en productividad los costos unitarios crecieron tres punto cinco por ciento y pues obviamente esto inflaciona la economía o sea crece la productividad que bueno que se pone encima de inflación que bueno pero en su caso trae consigo un consecuente elevación de precios que además lo estamos importando hay que tener atención a ello y si no alcanzamos mejores niveles de productividad nosotros pues malo y bueno voy a corte el radio regreso en segundos no se vaya siga aquí en solo y me falta un indicador más el desempleo regional y estatal dos mil veintiuno promedio anual lo comento aquí en redes para cuando regresemos platiquemos de materia laboral que es fundamental también en nuestra economía y énfasis marcado México dice el año dos mil veintiuno el empleo anual promedio decreció en cuarenta y nueve o las tasas de este de desempleo decrecieron en cuarenta y nueve estados y el distrito de Colombia pues son cincuenta más distrito de Colombia ¿no? entonces pues súper bien y solo hubo un cambio muy pequeño en un solo estado los la generación de empleo también en tasas creció en treinta y ocho estados y el distrito de Colombia decreció en un estado y no hubo grandes cambios en once estados la tasa de desempleo americana bajó en dos punto ocho puntos respecto al año pasado que estaba en cinco punto tres la tasa de generación de empleo creció uno punto seis puntos hacia cincuenta y ocho punto cuatro por ciento y entonces pues nos habla de un Estados Unidos que ya está en prepandémicos prácticamente pleno y aquí el tema es ¿qué queremos? ¿aprovecharlo o no? y ahí está y no trata nada más de vinculación con maquila podemos venderles directo pero mucho más con la problemática recurrente que traen ya no le di lectura al cuestionario de la Institute for Supply Management en el reporte de negocios manufactureros la semana pasada ah no es esta semana el miércoles o sea no le di lectura a los a las encuestas ah no lo comentamos el martes Vicente y yo pero ya no leímos las encuestas pero todas decían tenemos un desastre tenemos un problema de suministro tenemos un problema de mano de obra tenemos y entonces la pregunta es ¿por qué no? levantamos la mano caramba no sabe inglés contrata un traductor va a haber es parte de una inversión nada más ¿no? bueno regresamos al aire en solo negocio radio y último segmento para preparar la salida vamos con tema laboral seguro social el IMSS reporta ciento setenta y ocho mil ochocientas sesenta y siete plazas creadas ante el IMSS cincuenta y cinco punto uno superior a lo que un año se creció y un registro máximo histórico para cualquier mes de febrero desde que el IMSS tiene registros y miren que el IMSS tiene registros desde hace unos veinticinco años está muy chafa su registro histórico porque existe desde el cincuenta pero bueno más allá de eso el bus que fue muy bueno en la generación de empleos del mes de febrero también se dio Omicron se reabrieron operaciones en muchas operaciones que tenían un golpeteo constante recurrente y regionalizado en el año dos mil veintiuno sobre todo entretenimiento hotelería y restaurantes y se recupera en febrero en este sentido es récord el número de empleos el salario promedio que reciben los trabajadores inscritos al seguro social supera los catorce mil trescientos pesos mensuales siendo la cifra más alta registrada nada más que aquí hay que diferenciar el salario que reciben en zona fronteriza que es mucho más alto que el de resto país porque pues induces al al alza el dato por la zona fronteriza pero al final del día pues no es la realidad ¿verdad? del centro país o del resto país lo cierto es que estadísticamente hablando en la generalidad del país el poder adquisitivo el salario mínimo registra un incremento del 71% nada más también habría que decirle bueno pues sí prevalúe la parte fiscal porque ahí hay un tema el IMSS no mide el salario mínimo solito lo mide el rango uno a dos y en esa lógica hay muchísima aglomeración de gente sobre todo en frontera y esa gente cuando tiene salario mínimo y te pagan un centavo más automáticamente ya pueden haber retenciones de impuestos de la renta y de seguridad social y toda la gente repercutió y en frontera por ejemplo con el tema de impuestos sobre novinas elevado por gobierno del estado pues también repercutió más entonces sí hay una recuperación del poder adquisitivo eso es clarísimo pero no es a una dimensión no es a una dimensión del 71% tampoco ya andamos muy cerca de alcanzar los 21 millones de empleos formales ya en prepandémicos para efectos laborales en datos aglomerados y en su caso en los primeros dos meses del año se han creado 321 mil plazas cuando un año atrás fueron 312 mil así que sólido el crecimiento esto deja atrás datos como que en la pandemia se perdían un millón de puestos entre febrero y mayo de 2020 que se dio toda esa problemática de las cuarentenas y dice David Kaplan especialista laboral del SIDE o ya no sé si está en el SIDE pero bueno es la primera vez que el cambio anual supera un millón de empleos y es cierto son datos a destacar bien ahora hemos iniciado dice la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano hemos iniciado un gran año en materia laboral y podemos tener una excelente recuperación hacia adelante pero aquí va la pero de Alejandro cuando vemos estos datos que son meramente los únicos formales en México no tenemos 3 niveles como en Estados Unidos en Estados Unidos tienen informalidad formalidad ordinaria de empleos generales como los 600 mil empleos que se generaron en febrero y luego tenemos las solicitudes por desempleo aquellos empleados que por su nivel de trabajo tienen derechos extraordinarios en México o estás en informalidad o estás en el seguro social está más fácil pero como la mayoría está en informalidad 32 millones frente a los 20 millones o 21 millones de INSS pues el sesgo del resultado de la INOE de la Encuentra Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI marca pauta para lo que pasa en la informalidad que no tiene estos registros de INSS uno dos incluso en los registros de INSS pero más en el tema genérico de todo el empleo del país calculado por ENOE la subocupación va creciendo tremendamente la subocupación va generando problemas hay que apuntalar la productividad y hay que apuntalar la consolidación de la misma subocupación para que mejore la calidad de vida de esas personas o sea es gente que lo que está señalando es que requiere más horas de trabajar en la semana o que requiere un mejor nivel de puesto en función de su capacitación o conocimientos y experiencia y no hay avance en ello entonces se genera empleo de no tan alta calidad ese es el punto en concreto de la crítica aunado a ello hay otros tópicos que se están normando que no se han hecho eficaces en normas vigentes como la norma este de se me olvidó el número la 32 sobre las perspectivas de riesgos psicosociales que le decía la norma antiestrés y por ejemplo aquí destaca un editorial del economista el burnout no desarrolla de un día para otro es una fase que va provocándose conforme esta condición de cansancio extremo de agotamiento pleno te provoca tu trabajo pasa mucho detectado en operaciones laborales tipo de oficina tipo de computadoras y equipos de ese tipo pero este estrés crónico tiene que empezar a trabajarse y si no se trata de contratarles masajistas a los trabajadores para darles masajito en el cuello sino de trabajar en mejores políticas y dije claramente muchas de estas normas no están siendo eficaces la Secretaría de Trabajador tiene la capacidad instalada para revisarlas por lo tanto podemos decir pues no van a multar por no tenerlas pero el problema es que te puede estallar en la cara una serie de despidos de renuncias perdón y un problema de rotación si no atiendes como responsabilidad propia que jurídicamente lo es los problemas de riesgo psicosocial y este famoso estrés crónico digo para no usar el anglicismo del burnout entonces en esa lógica pues eventualmente puede nominarse hasta para como se llama enfermedad laboral y eso sube la prima de riesgo en el IMSS así que aguas vamos actuando antes de que nos impongan a la fuerza por ley y actuando implica modular horarios laborales no importa que sea teletrabajo o local si tú estás todo el día sentado en una computadora tiene hasta problemas de ergonomía o sea que se reflejan en problemas ortopédicos si tú tienes un tema de incluso gente parada con las líneas de producción de una constante en donde se atrofian los músculos en una cierta dimensión menor pues hay que hacer calixtecnia hay que hacer momentos de pausa hay que mover a la gente hay que disminuir jornadas laborales hay que dar incentivos no necesariamente monetarios para que se eligiera la mente de la presión laboral hay muchísimos temas que yo no soy especialista en ellos pero se va generando un deterioro cognitivo según la información disponible y los estudios que además en la organización internacional del trabajo los van desarrollando y ya sabes si quieres saber qué vienen leyes nuevas laborales próximas hay que ver a la organización internacional del trabajo lo que está desarrollando sensación de desgaste número dos distanciamiento social no la indiferencia que te da el simplemente no poder socializar entre la pandemia y la cantidad de trabajo el sentimiento de culpa que te puede generar esas condiciones todo eso provoca en última instancia depresión ansiedad y tiene que ver con los entornos con los estímulos con las circunstancias etcétera aguas la OMS ya reconoce a este padecimiento laboral llega a México en ley aguas con su prima de riesgo actúe en políticas públicas en políticas internas de su empresa al respecto la misma norma 32 le da la pauta se hace el cuestionario se hace la encuesta o la cuestionario pleno a todos los empleados dependiendo de su número de empleados y ahí le va a decir la información de qué cosas están provocando los problemas de riesgo psicosocial de sus empleados si son problemas personales pues atiéndanse por medio de IMSS con psicólogos con ciertas otras alternativas pero si son problemas que provocan la política de la empresa tiene que cambiar la política de la empresa punto y si no lo hace y se espera que venga el reventado pues entonces sí puede traer consecuencias graves tema teletrabajo la norma oficial de teletrabajo que se está desarrollando por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha contemplado muchos planteamientos de la Asociación Mexicana de Industria de Tecnología de Información según esta propia industria el director general Javier Allard hay buena intención del gobierno federal en función de hacer esta norma de teletrabajo esta norma va a ser la norma 37 ahorita se está desarrollando tiene su comité consultivo para la normalización y seguridad de salud del trabajo y va a trabajar en la temática del home office hay mesas de discusión con sectores laborales empleadores académicos y probablemente la expectativa es que se termine en julio para lanzarla con la MER se publique el diario oficial y ahora la entrada en vigor hay que prepararnos hay que estar atentos a estas mesas que viene tengo que presupuestar más recursos para poderlo pagar en fin porque va a venir de todo y seguramente va a tener implicaciones fiscales por supuesto todas las laborales las de seguridad social y en su caso obviamente las directas laborales el artículo 330 inciso J de la IFE del trabajo señala que la seguridad y salud para el trabajo será establecida por una norma oficial mexicana que deberá considerar los factores ergonómicos una buena silla un buen escritor un buen equipo de cómputo psicosociales donde vives como puedes trabajar en el teletrabajo y otros riesgos que puedan causar efectos adversos para la vida integridad física y salud entonces tenemos que atenderlo la pandemia nos enseñó que podemos trabajar a distancia disminuir costos en vez de rentar una oficina cara y demás podemos hacer eso la gente quizá en la playa o lo que quiera pero hay elementos que tienen que contemplar la relación laboral para que sea funcional así como los contempla hoy en la relación laboral en el centro de trabajo el artículo segundo transición transitorio de la reforma fijó un plazo de 18 meses a partir de la promulgación para publicar la norma se trabaja en ella y muy probablemente se va a tener obviamente el tema de las cosas que te ahorras y compensan también pues está el tiempo de transporte en la Ciudad de México por ejemplo hay un promedio de traslado de la gente de 4 horas en transporte privado público de ida y vuelta del trabajo lo cual mata trabajas 8 horas normal y más las extras que pudieran haber y luego 4 horas de transporte pues olvides tu caridad de vida desaparece en su caso te lo ahorras pero ahora hay otro tipo de circunstancias en el hogar y no podemos invertir en mejorar el hogar al empleado pero sí el ambiente específico en donde trabaje es nuestra obligación bueno pues era la esencia de ese planteamiento y este otro otro tópico es el el que viene en la parte sindical la reforma laboral trae consigo también el tema sindical el 85% de los contratos colectivos que no son en la mayoría de las empresas pero que existen eran de protección y obviamente pues aquí es donde tiene que venir un cambio radical entonces la gran mayoría de las empresas tiene que haber un cambio relevante y firmar un contrato sindical pues que realmente o colectivo más bien que realmente tenga efectos de beneficio para los empleados se han legitimado de 530 mil contratos existentes en materia colectiva solo 3 mil así que viene un vendaval relevante en próximos meses al respecto ya he visto varias firmas que tienen materia de especialización al respecto para empresas trabajar el tema con esos clientes porque viene mucho ¿no? la reforma genera una oportunidad invaluable para desarrollar una cultura diferente de las empresas eso sí es cierto y lo podemos ver con las empresas que sí tienen sindicatos sólidos y que mejoran la calidad de sus empleados y podemos evaluar qué han hecho ellos para ver qué podemos hacer nosotros incluso en empresas donde ni siquiera hay sindicato y no se necesita porque son pequeñitas y se negocia directo con los empleados ¿no? pero para precisamente sobrepasar las expectativas normativas y evitar los conflictos ¿no? el tema fundamental es el salarial obviamente las negociaciones sindicales siempre impulsarán más altos los salarios pero pues habrá que evaluar otras posiciones de condiciones laborales calidad en el tema de mandos medios un tema recurrente que pasa siempre es tiene supervisores o gerentes que no saben tratar a sus empleados ¿no? y entonces termina habiendo mucho conflicto acoso temas de malos tratos etcétera y mejorando la eficiencia de comunicación de la empresa el liderazgo de estos supervisores y demás créame puede cambiar radicalmente la productividad de la empresa es lo que tenemos el día de hoy le agradezco mucho su atención Arturo muchas gracias por todo y que pasen todos un excelente fin de semana esto fue solo negocios nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde hora Juárez 5 Ciudad de México que la paz excelente agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a través de Radio Mexicana Anamil 300 AM contáctenos correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook.com solonegocios.mx tu negocios recuerde no es nada personal son solonegocios adiós millones de personas gracias i to no to